Muy contento, muy contento. La verdad es que nosotros como marca de deporte, pues hemos querido, queremos estar en todos los ámbitos del deporte. En estos momentos es un deporte de masas, capaz de congregar mucha gente a su alrededor. Gente, digamos, de una edad quizá más temprana de la que estamos habitualmente o de la que tenemos en la cabeza. Además, con un mercado que es creciente. Parece que suena un poco a futuro, pero ya no es el futuro, es el presente. Y entonces, ya habéis oído lo que han dicho, es decir, gente que está cuatro o cinco horas delante de un monitor, jugando, compitiendo, entonces necesitan preparación física, mental. Qué mejor que partir desde una esponsorización a una ciudad, a un club como el Valencia, con el renombre, con su solera, con toda su historia. Y también sabiendo que ya había una cierta experiencia en el mundo de los eSports. ¡Gracias!